Vamos despacio, me sube el vicio Me suena las palmitas en arito pa' detrás Si suenan las alarmas de la polio, os quiero patas No vengas, de lo que nunca serás Mi estilo hijo de puta vale más que mil palabras Te asombra, tú no nos superas Apuesta cuántas pibas hoy merecerán la pena Si nena muévete, que te voy yo el cote En el disparate de la rima está en su cara de to ya comen Los Zan me siguen y los guardias también Y algún polio en el suelo esperando a que nos pillen Estoy en el vértice, la rima crece Estás soltando mierda, el micro lo parece A veces te crees un buen MC Para mí solo eres el que lo entorpe